Así quedaron los dos rellenos de flor, de sote, borrados con su recaudito o recado, como le digo en otros lados, que están listos, borrados con huevo, están muy, muy, muy deliciosos. Ahora lo vamos a tapar para que lo pongan otro ratito, para que agarren el sabor del recaudo. Y miren, un fuego de melo, un fogón de melo. Delicioso, la comida hacía deliciosa, un fuego de melo.